... Mi nombre es Luisa Seaglio, yo pertenezco a la plataforma de Papeles sin Contrato. Estamos ya cinco años en esta lucha para poder conseguir los papeles, la nacionalidad y también para que empadronen a la gente. Por eso esta huelga de hambre que ya mañana salimos, llevamos siete días sin comer, es para hacernos visibles y que se nos escuche. Ahora lo hicimos en esta iglesia porque nos permitieron acceder. Si no tenemos papeles no podemos trabajar y si no conseguimos estos papeles nosotros estamos en un ritmo burocrático. Necesitamos un contrato de trabajo que hoy en día es imposible conseguir un contrato. Hay mafias que cobrando 10.000, pidiendo 8.000 o más dinero para dar este contrato. Hay gente que no tiene dinero para pagarle esto. Si tú no tienes un contrato de trabajo, alquilar es terrible. Entonces que te obligan a tener que malvivir en una habitación que te alquilen tres o cuatro personas. Hace dos años que estoy acá el problema principal que tengo es que no puedo conseguir trabajo por no tener obviamente papeles. Y empadronamiento, me empadroné recién en julio de este año porque no tenía una dirección donde darla para poder hacerlo. Y he trabajado en negro, he trabajado de camarera, he trabajado como ayudante de cocina. Y ahora estoy sin trabajo. Y me han llamado por mi trabajo porque yo soy profesora y soy traductora. Y me han llamado mucho por el trabajo pero cuando les digo que solo tengo el pasaporte, ahí no me llega. Somos un montón de inmigrantes con niños pequeños que los niños no tienen ni siquiera documentación. Nacidos aquí, de parte de los políticos, aún así los que se dicen de izquierda, las organizaciones obreras, nosotros no existimos porque como no cotizamos. Imagínate que la mano de obra que hace el trabajo más esclavizante somos los inmigrantes en todo el mundo y aquí específicamente. Y si ellos realmente defendiesen los intereses de la clase obrera, ellos estarían preocupados de la situación que vive cada uno de los compañeros que estamos sin papeles. Lo que está haciendo el Ayuntamiento de Barcelona está dando a todos los inmigrantes una carta, un carnet de vecindad. Pero con ese carnet de vecindad es para que no te lleven a los CIE, a los centros de internamiento. Pero eso no nos permite trabajar, comer. Es un carnet de vecindad. Y lo que queremos luchar es que se haga extensible a otros municipios, no solamente Barcelona, porque hay inmigrantes por toda Cataluña. Ahora estoy cumplido por 16 años en España. Entonces, ¿por qué no me da una nacionalidad en un papel, en un pasaporte? Yo soy argentina, hace 30 años que vivo aquí, entonces yo ahora quiero tramitar la nacionalidad. Para tramitar la nacionalidad tengo que pagar entre 200 y 400. Y si no trabajo, ¿de dónde saco el dinero? Tengo que hacer un examen donde se me hacen preguntas trampas. Nos piden que sepamos sobre la constitución española, cuando aquí hay españoles que no tienen ni idea de los artículos que hay en la constitución. Yo la tengo fácil, pero mis compañeros que vienen de Marruecos, que vienen de otros países, ellos tienen que hacer dos exámenes. Un examen de lengua, donde se sabe leer y escribir. Estoy aquí en Barcelona casi totalmente, en España, 18 años. Pero la vida no es fácil, es dificil vida. Cada vez cambiando la ley, la ley pega, afecta para las personas, para la vida, para el futuro, para todo. No para extranjeros, también para los ciudadanos de aquí. Esta plataforma pidiendo para el gobierno que cambie la ley, por ejemplo, que sin tasa y sin examen, que se tiene que dar nacionalidad. Y también esta plataforma luchando, que sin contrato tienes que dar arraigo. Nuestra lucha no se termina aquí, nuestra lucha va a continuar y con más fuerza. Gracias. 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 Gracias.